Música Me llamo Juan López Rincón, soy presidente de esta selección, la selección primero de mayo que, bueno, esta selección tiene su origen allá en los años 90, es una asociación de las más antiguas de Alcalá de Guadaira y yo diría que hay muchas asociaciones, al menos aquí en Andalucía, pero lo cierto es que tiene una trayectoria bastante buena, bastante buena en el sentido de socio, en el sentido de hacer cosas, montar talleres, tiempos de ocio, infinidades de talleres que todos los días se realizan aquí, así como las personas mayores que tenían que entrar en las nuevas tecnologías, nos hemos volcado y tenemos seis, desde hace ya varios años, seis monitores, la cual este año hemos renovado la flota en el sentido de que las personas mayores al menos entren a través de internet, que sepan moverse un poquito, por lo menos para sus cositas y se distraigan. La verdad es que hasta ahora mismo estamos realizando muchas, muchas cosas que, aunque hace ya algunos años que se pusieron en marcha, pero estamos ahora mismo yo creo que, yo diría a tope, al 100% de estas actividades que antes he dicho. Yo decirle a ustedes concretamente que hoy a día, sin quitar ni uno ni poner otro, son 843 socios, pero de verdad, socios de verdad que cotizan el año 2012. Entonces, hemos aumentado desde febrero para acá, que esta nueva junta directiva se hace cargo de la asociación, hemos aumentado en 200 y algo de socios, digo 200 y algo porque eran 635 en febrero, y hoy día son 840 y tanto. Hombre, tenemos pensado un tipo de actividades para los jóvenes, en la cual además necesitamos la colaboración de expertos en el tema. Y yo conozco a muchas personas, entre ellas tengo enfrente mía una que la estoy viendo, que sí puede hacer una buena labor en la asociación con respecto a la juventud. Concretamente estáis viendo al fondo, pues bueno, que tenemos esta noche una comida, o una cena, mejor dicho, de convivencia, en la cual, pues bueno, hay un grupo, y entre ellos está el tesorero de esta agrupación, Fernando, que aquí en Alcalá es muy conocido por Fernando, el del teatro. Y la verdad que los compañeros es un grupo que creo que Fernando empezó con ellos cuando era muy jovencito. Después estuvieron un poquito, cada uno por un lado, pero al final, la buena gente se junta al final. Y entonces, pues, el decirle a la gente que teníamos una cena de convivencia, y que además venía el grupo de Fernando, pues la verdad que ha atraído a mucha gente. Porque además es que son, es concretamente, un grupo, yo no diría rockero, pero algo parecido, pues yo de música, la verdad que no entiendo mucho, pero la verdad es que son canciones de los años 70, 80, 60. Y esta noche, pues a partir que terminemos ya la cena, que ya estamos casi para terminar, pues empezarán la gente, ellos empezarán a tocar y la gente empezarán a bailar lo que es la yenca, lo que es, en fin, lo que es la música de aquella época. ¡Gracias!